Y poder dormir Hasta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Con tener una reina Que mandará en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque entiendo donde encuentro Ya no más Dime que sí Yo que soñé Con tener una reina Que mandará En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque entiendo donde encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Pero queremos que nos acompañe Que están también para su mamita ¿Les parece? Queremos vivir esa pose Con todos Con todos Con todos Ok, así, pónganlo para que la gancemos Para que no me caja el video A ver, ahí es el limón de la boca ¿Verdad? Venga a hacer el video Tomamos fotos Ahorita el video Hazlo Que eres tu bendición Le doy un aplauso a la papá Le doy un aplauso ¿Dónde está la mejor papá del mundo? ¡Aquí! Queremos seguir esa pose, vamos a ver Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu onda herida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu onda herida Te pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión ¡Aquí! 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 vida y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, parecita de mi vida y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo no hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo no hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión. Hermoso cariño, hermoso cariño. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero regalo. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero evitarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado jamás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Felicidades. Vamos a seguir complaciendo por acá para la madrecita, para mi Berta también por acá en esta tremenda mañana. Y bueno, vamos a seguir con eso que dice de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 Bueno, y vamos a continuar por acá con esta cancioncita que viene también. Marero, queremos que baile. ¡Ah, bueno! ¡Échala, que bailamos! 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 ¡Échala, que bailamos! ¡Échala, que bailamos! ¡Échala, que bailamos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Échala, que bailamos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Échala! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno!